Soy el 141 y aquí voy Tras las almas del cartel saben que estoy Vamos fuerte los vaqueros, sí señor Gas Al cuidado del equipo y los demás Ahí me tiré, ahí me tiré Ay, caché que empezó la güey Mataron Mataron inocente Ay mi papá, venían a Leticia pero tenían a fuego a los amigos Y había un viejo que era a Pazobaco Entonces mi papá le decía a Pazobaco ¿Cómo? Pazoco Pazoco ¿Ah? Pazoco Es como pasado a Pazobaco y a Coco, ¿cachai? Entonces mi papá, mi mamá un día para comprar a la... Este hombre tiene un negocio Para comprarse y el hijo y a Don Pazoco Me da una... El viejo cuidado la niña entero, pero bueno Tiene arma estaba, no se gana Tengo, Julio acá ¡Rover! Agáta, agáta, agáta ¿Vamos a buscarlo? ¡No, pazobaco Tiene, a ver si sale! ¡Ha, jajajaja! ¡Ja, jajaja! Seguido, seguido Seguido, seguido Seguido, seguido, seguido Seguido, seguido, seguido Seguido, seguido, seguido Seguido, seguido Seguido libre Uuuh, el arma culiano había cargado Mira, un auto va ahí donde está usted, eh Ah, un auto ¿Lo vieron? A mi derecha Lo escucho, lo escucho ¿Eso oscuro está más cuidado que una barra? Ah, hay un guard disparando Un blindado Uno Ahí está el auto, eh Logitech Pro-X Están los dos batidos, los dos batidos ¡Mataaaaro! A ver, había uno Aún maté, maté un solo uno Si sobrevive, se redesplegará Tiene que haber tirado la UAB enemigo arriba Me fui al cielo, bolso Todo, bolso Que se anda, guiéndanlo en otro lado No, acción Aquí vamos, mira la situación Guiéndalo, guapi Infimلا No, nada Madre ¡Mata ¡Muy! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Muy! 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 No se donde esta mi arma we Se pesca cualquiera we Mira, mira, aca hay gente Arrea, arrea, en el techo Voy a subir Bueno, lo mataste? Si, si, murio No, andamos detonados Tengo ahora un ataque de racismo Acá hay chaleco Se va Se va Eh, podemos revivirlo, no? Si, tenemos el Luka Ya se va, cállate adentro del circulo we Si, eh, avísanos de los weones si andan por ahí Hace la de we Hace la de uab humano Vamos a hacer la de weón Pero no weón Vamos aca, vamos aca, no? No, 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 no Ahí, ahí hay un weón El movimiento, un enemigo avisado Claro Se va, cae arriba el tren Y la si weón Que tren? El tren weón Y agarra el arma así que puede ir Ay, conchetumareo, salté para caer arriba de los tubos y la weá chocó con una weá. Ah, maricón, me dejaron botado. Pero acá te dejo alma. Aquí todo, tengo todo, tengo todo. Vamos allá casi. Ya igual, ya igual. Allá, mirá. Vamos para acá. Allá, en la antena. Cuidado. Sí, hay un man atrás. Conchetumare, estamos acá, nos van por el lado. Es que matar a ese one de atrás y no nos van a matar, cabrón. ¿Dónde? Pero bueno. Cabrón, mateo al one de atrás, eh. Bueno, para cachar con la espalda. Ahora, el one de atrás. Hay gente acá. No, el master está marcando para otro lado, ¿o no? Ahí voy a marcar un one de atrás. Sí, hay uno para acá atrás, pero yo creo que él lo marcaró. Es que no es en serio. No es en serio. No es en serio. No es en serio, no es en serio. Ah, ahí, ahí. Está con escudo. Está con escudo, acá. Está con escudo, acá con escudo. ¡Mataaalo! 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 Está con escudo. Te dije que habían buen ahí. Ah, para la rimata, la rimato, ¿no? Ríen, eh. O arremate al otro que no se ríe. ¿Cuándo trae la palmera? Voy a jugar. Eh, puta la, voy a tener gente allá. Trae la palmera, ahora, 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 arriba. No, 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 no. No se va acercando, wey. Seguro que tenis que ir porque te quedaba trae la palmera, ¿no? Eh, en mi mochila tengo ataque de racimo. Sí. No sé si la recogieron. No se puede tirar, no se puede tirar. ¿Dónde está? No lo veo. Adelante. Ahí. Buena, 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 buena. Busca la mochila, busca la mochila antes que... Agarra. Sí. La mochila mía. Bueno, agarraste el kit de reanimación, la macara, tal vez, bueno. Sí. ¿Sacaste el ataque de racimo? El Teo lo está sacando por aquí. Vale. Y yo tengo... Claro, sacarlo. Háganlos cagar. Hay para reanimar, hay para reanimar ahí. Sí, sí. Agáchense, tírense al piso, weón, para que no los vean. Lo hacen cagar con los ataques, no más. Quedan siete hueones, cinco grupos. Que se maten entre ellos, no más. Guarden bala, guarden bala. Guarden bala, guarden bala. Ah, verdad, verdad, verdad. Veo, vamos, veo. Veo, vamos, veo. Veo, vamos, veo. Por acá, por acá, por acá. Vámonos por toda la orilla, lo tienen en un terreno, ¿eh? Sí, ocupan las palmeras de cobertura, no. Pero no echaron ahí. ¡Verdad! 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 ¡Verdad, venga! ¡Verdad! 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 Buena Entonces las tácticas si tienen Buena, buena, buena Ahí está, ahí está Buena Buena, buena, buena Weon Quedan dos, quedan dos No, si está muerto ya weon Deben estar acá Deben estar acá Esperalo para que salga el de tirar y lo ataque Que vale, puedo tirar el ataque Toma, estaba el otro otro, si Ahora, ahora, tíraselo Ahora, ahora Aca tengo Esteba está marcando Ok Objetivo marcado Buena Buena Mataron 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 un inocente Eee Eran esos mismos Si, viste, yo sabía que estaban escondidos en esa casa los culiao No, 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 no eran ellos Estaban disparando a su estilo No, wey Oye, de nuevo salí médico No No, tu reviviste porque en este salió Y yo reviví al Ah, el Seba cuando reviviste Osea Ah, no lo revivió al Seba Cuando te tiró del paracaide, tu chula, hasta un momento le reviviste Te acordé que me Te acordé que me estás diciendo que no te salvé Y wey, dejó de bajar los buenes, agarré la plata Y dejó de bajar los buenes, agarré la plata Un saludo El réfrir No No Él Gracias por ver el video.